Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a Guélleca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan, y a los que se quedan. La levada de él que se fue, que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser. Las salvadas de mi tierra, se entonan por la mañana. Las salvadas de mi tierra, se entonan por la mañana. Para animar a las gentes, a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora. De tener en nuestras manos, lo que nos quita. De tener en nuestras manos, lo que nos quitan de fuera. Esta salvada que yo canto, es una salvada guerrera. Esta salvada que yo canto, es una salvada guerrera. Que lucha por la mañana. Que lucha por el que regresen, los que dejaron su tierra. que lucha por el que regresen los que dejaron su tierra.